Ya, voy a entrar a la consulta. Ay, pero ¿qué preguntas me haces? ¡Cochino! ¡Ay, qué cochino! ¡Chao! Ay, me pillaron justo hablando por teléfono. Vamos a lo que nos convoca esta noche. El maestro B desde Twitter me pregunta Flavia, nos pillaron teniendo sexo en un potrero con mi polola. Nos advirtieron que a la próxima podríamos tener una multa. ¿Es posible eso si no estamos haciendo nada malo? ¡No! Amor en la vía pública, amigo, amigo, no es correcto tener sexo en la vía pública. Es mejor que no te arriesgues y te recomiendo que gastes un poquitito más hoy. El costo cero finalmente te puede salir mucho más caro. Vamos con Carito69. A ver, ¿qué pregunta Carito? ¿Es verdad que hay mujeres que tienen orgasmo solo con tocarle los pezones? Sí, Carito, estás muy en lo cierto. El 1% de las mujeres llega al orgasmo solo con la excitación de los pezones. Un porcentaje muy bajo, pero real. Arroba el máquina 45 me pregunta Querida Flavia, tengo un encuentro con una minita este fin de semana y quiero estar como un toro. Muy bien. Estará bien que me coma unas 55 ostras y un caldito de picorocos. ¡Uf! Pero qué festín te querés mandar, ¿eh? Tené ojo que tanto movimiento con esa comida quizás te puede jugar una mala pasada. Te recomiendo algo más suave y hasta podés compartirlo con ella. El chocolate, por ejemplo. Sus propiedades harán que los dos gocen y tú, obvio, seas un toro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!